El estudio del ADN y la herencia que transmiten los genes de los seres humanos ha sido amplio y variado. Gobiernos como el de Estados Unidos y Gran Bretaña fueron los pioneros en apostar en este tipo de investigación científica. Desde 1990, el Departamento de Energía y Salud de los Estados Unidos fue el encargado de hacer los primeros estudios sobre el ADN de los seres humanos. Los primeros resultados fueron presentados por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el exprimer ministro británico, Tony Blair, en el año 2000. A partir de entonces, las investigaciones cobraron mayor importancia y para el año 2003 se descifró el mapa completo del genoma humano. Una de las primeras aplicaciones exitosas en el uso del genoma humano fue la realización del primer mapa de migraciones del ser humano, a través de la genómica comparada. De ahí, se determinó que los primeros seres humanos son originarios del continente africano, y conforme fueron expandiéndose, ocuparon los demás continentes, dejando rastros genéticos a su paso, los cuales en la actualidad permiten a los investigadores conocer más sobre nuestra especie. En el campo de la medicina, el mapa del genoma humano ha permitido varios avances en materia de prevención. Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, que presenta síntomas de dolor, fatiga, anemia y puede provocar la muerte por acumulación de lípidos o grasas en el hígado y el vaso, ya es tratada gracias al mapeo del genoma humano, ya que se descubrió que inyectando una enzima sintetizada en el torrente sanguíneo, los síntomas de la enfermedad desaparecen e inclusive se revierten. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, ahora puede determinarse en algunos casos un origen genético. Esto ha permitido dar aviso temprano con una predisposición a este padecimiento. Y es precisamente en el diagnóstico temprano de predisposición a ciertas enfermedades y malformaciones que podemos encontrar la máxima utilidad actual en el uso del mapa del genoma humano. Esto ha provocado un nuevo debate sobre su uso y abuso, ya que al conocer la predisposición a ciertos padecimientos, algunos especialistas ponen en disyuntiva si un nuevo ser humano que presente este tipo de enfermedades o malformaciones puede vivir o morir. Esta situación ha generado en los últimos años el desarrollo de la bioética, todo esto para que exista una correcta regulación sobre el manejo de información y la toma de decisiones al momento de investigar, diagnosticar y aplicar métodos en el área de investigación genómica, siempre teniendo por delante la defensa de la vida, la dignidad de la persona humana, la confidencialidad y el respeto a la ley. Aún están en desarrollo diversas investigaciones donde gobiernos e instituciones privadas intentan descubrir nuevas aplicaciones para el uso del mapa del genoma humano. Sin embargo, todas ellas deben regirse por los principios básicos que la bioética sustenta, para que nuestra herencia, dignidad y esencia como seres humanos no se convierta en una mercancía, ni se promuevan prácticas discriminatorias que pueden afectar el equilibrio social de toda la humanidad. Para YoInfluyo.com les comentó Alonso Cerón. ¡Suscríbete al canal!